Yo no tengo nada que ver. Han venido por usted. Desde luego yo no les he invitado. ¿Cuál es la situación? ¿Nos están disparando? ¿No han resistido o tenemos que evacuar al prisionero? Están sin cose. Nos superaremos el número. Hay un par de minutos, pero los no miraré. ¿Cómo está bajo control? Maldito sea, del mundo. No se le puede dejar solo. Le digo que no he tenido nada que ver. ¿Cómo quiere que contarte con ellos por telepatía? Venga, no importa. Muy pronto estarán muertos. Venga, escuche esto. A mí la pone otra lechada. Parece que la caballería no va a acudir. No lo sé. Hace un momento pensamos otra cosa. Su instalación científica no es tan segura como creía. ¿Y si vuelven con repuestos? No creo que pase, Edmund. Lo que intenta decir Lucy es que ya no quedan asesinos para rescatarte. Este último año nos hemos ocupado de ellos rastreando sus entidades, sus comunas en el desierto, todo. Me temo que se ha quedado solo. Descanse, señor Miles. Mañana se acabará todo. ¡Pinche putito! Bueno, este, perdón. Eh, es muy divertido, pero ya estamos en el último capítulo. Último capítulo de Asahean's Creed 1. Crisis 3, obviamente. Bueno, ah, estoy como... Es la primera serie... Arriba. Es aún más temprano de lo habitual. Me gustaría acabar con esto lo antes posible. Si usted lo dice... Anímese un poco, Miles. Hoy es un día histórico. Uno que se recordará durante muchos años. Al menos algunos lo recordaremos. Uy, qué perra. Bueno, perro, querida. Estoy un imbécil, la verdad. Estoy un imbécil. Ok. El episodio de San Mago, Roberto no es el bot final. Usted lo puso porque ya pasa en la película, por fin, pelicula. Eh, que Roberto no es el último que sabía. No es el último que sabía. Y esto se está preparado por un edificio, ¿no está? Ajá, y hasta ahora me lo dices. ¿En serio? Eres una... Ahí, me decí lo que se hace, mi mozo. Si hubo soldado, yo creí que no. Ja, ja. Bueno. Este... ¿Qué es lo que llamamos? A... A... Este... Almoelín. Que es nuestro botín. Y es el último jefe. Ya. Si están viendo esto, porque por el... ¿Dónde están todos? Han ido a ver al maestro. Han sido los templarios. ¿Han atacado de nuevo? Sí, en el sendero. ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz. Habla claro. Solo existe lo que el maestro nos enseña. Esa es la verdad. ¿Te has vuelto loco? Caminarás por el sendero, o tú también perecerás. Así lo ordena el maestro. Ha sido Almoelín, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Lo ha dosede el maestro. Que nos ha llevado hacia la luz. No mames, güey. Aquí tengo... Ah, en este archivo es el del... El chubre de Herald Rain. Porque con Herald Rain empezamos la serie. ¿Por qué no está Herald Rain? Porque se extinguió. Bueno, a ver si le fue... Dice dónde he chingado, ¿no? La voluntad del maestro es el que se lo necesita. Ahí, güey. ¿A dónde voy? Bueno, este... Algo que... Me interesa... Bueno, es decir... No, es decir... Yo lo diría al final. Lo diría al final. Pero sí, o sea... Me encantan los gráficos de hacer un script. Como que... Bueno, en la cámara no se ven muy bien. Como en el juego. Habla no, su maestro. ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡No se hace entero! La izquierda para arriba. Ajá. ¿Qué pedo? No van a ni hablar. ¿Qué pedo? Literalmente. Ok, tengo que hablar un poquito más fuerte. ¿Qué pedo? ¿Mos mames impactaron? ¿Necesito? ¿Necesito? ¿Nos mames? Bola. ¿No? ¿Se acer? ¿Este? venganle, juganle el torneo es lo que me acaba, que los bosses siempre tienen un pinto de guardaespaldas qué pedo mamí qué pedo mamí qué pedo mamí qué pedo mamí qué pedo el perdiño el culo qué pedo mamí qué pedo mamí qué pedo mamí qué pedo mamí Ah, ya, 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 ya puedo avanzar, ya puedo avanzar. Nomás me dejaron un poquito de... Llegas en un buen momento. Eso parece. Preparate a oír esto. Al Walid nos ha traicionado. Sí. Y también a sus aliados templarios. ¿Cómo tú sabes? Después de hablar, volví a las ruidas bajo el dentro de San Juan. Roberto llevaba un diario. Lo que había escrito sus revelaciones. Lo que leí ahí me destrozó. Pero también me abrió los ojos. Tenía razón, Altair. El maestro nos ha utilizado. Y no para salvar Tierra Santa, sino para pondrarse de ella. ¡Ay, qué va a cagarle! Cuidado, Dalí. Si tiene la ocasión, los hará lo mismo que a los demás. Mantente lejos de él. ¿Qué propones tú? Mi brazo aún es fuerte y mis hombres me son fieles. Sería un error no aprovecharlo. Pues distraiga a esos esclavos. Ataca el fuerte por detrás. Si consigues desviar su atención, podré llegar hasta Warren. Haré lo que me digas, Dalí. Esos hombres ya no son de ellos mismos. Si puedes, evita matarlos. Lo sé. El maestro ha fraccionado nuestro pedo, pero nosotros no haremos lo mismo. Lo intentaré. Sí, ¿qué lo harás? La falsedad contigo, amigo mío. Has sido tú quien nos la devuelto. Gracias. Ahora ábranse. Quiero luchar contra este cabrón que nos engañó. La falsedad contigo. La falsedad contigo. Y repito y pasaron ocho minutos a mano. La falsedad contigo. La falsedad contigo. Voy a hacer por donde tengo que ir. Oye, porque me lo marcan en el mapa. Me lo marcan en el mapa. Tengo que ir a pinche atrás. ¡No mames! ¿Qué pedo? Vaya, el aprendiz regresa. No soy de los que huyen. Tampoco de los que escuchan. Y con esto sigo vivo. ¿Qué pude hacer contigo? ¡Suéltame! ¡Oh, Altaí! Oigo el odio en tu voz. Siento su calor. ¿Saltarte? Sería una imprudencia. ¿Por qué haces eso? Encontré pruebas. ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad. De que todo está permitido. ¡Feliz! ¡Destuid al traidor! ¡Acabad con su vida! ¡Feliz! 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 Cuidado! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!